Destino Turismo. Especial Intour 2023. Seguimos en Intour, en Valladolid, en la Feria de Turismo de Interior, y estamos con Francisco Cabral, técnico de turismo de la Diputación de Cádiz, que, como todo el mundo sabe, yo soy un gran amante de Cádiz, no voy a volver a repetirlo. Y, bueno, Fran, bienvenido, lo primero. Muchas gracias. ¿Qué aporta Intour para Cádiz? ¿Por qué habéis elegido esta feria para atraer la provincia? Bueno, pues la provincia de Cádiz, el patronato de turismo, es fiel a esta cita, a este certamen de turismo de interior, que, aunque la nomenclatura o el segmento turístico en el que se supone que va a tener más protagonismo en esta feria es el turismo interior, realmente está vendiendo toda la provincia, todos los segmentos, todos los atractivos, todos los recursos. La provincia de Cádiz, evidentemente, la etiqueta, o por lo que más se conoce, es por turismo litoral, el turismo de sol y playa, como, bueno, así lo te ha hecho igual los 260 kilómetros que tiene de dos mares, ¿no?, Atlántico y Mediterráneo, y, aparte, también, por la fidelidad del castellano leonés hacia la provincia de Cádiz. La cercanía por carretera, la comodidad de bajar es un atractivo, porque, aunque son cuatro o cinco horas, seis horas, si paramos en algún momento, hace que no seamos dos puntos tan lejanos, o, si no, podemos también, vía ferrocarril, vía Madrid, también llegar a la provincia de Cádiz de forma muy rápida. Vamos a entrar ya dentro de Cádiz. Háblanos de la provincia, háblanos de esos atractivos, tanto del litoral como del interior, que los hay y muchos. Bueno, pues, la provincia de Cádiz, lo que es el patronato, viene a presentar las principales novedades con las que el turista puede disfrutar la provincia actualmente, en los meses de otoño e invierno. Estuvimos el año pasado realizando una campaña con un claim que se llamaba Cádiz invierno, pero no tanto, es decir, con climas muy benignos a lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero, y sobre todo con actividades que se pueden desarrollar incluso en el litoral, porque siempre hemos separado lo que es el sol y la playa de lo que es la toalla y la arena. La toalla y la arena, evidentemente, hay unos meses en el año que cada vez son más, desde abril hasta octubre prácticamente, podemos disfrutar de las playas, pero la toalla y la arena, cuando ya va apretando un poco más el frío, ya sí lo tenemos que aparcar. Pero el sol y playa, sí lo tenemos todo el año, podemos pasear en la playa, en cualquier momento, siempre que la temperatura y el tiempo lo permita. Pero además de disfrutar del litoral, también podemos ofrecer atractivos o incentivar, despertar la curiosidad, como puede ser la temporada de los esteros, que denominamos en las localidades cercanas a las marismas, como Trebujena, el puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Chiclán, incluso Barbate, el producto gastronómico percado destero, como la alubina, la dorada o el albur, hacen que descubran otros atractivos que la provincia de Cádiz, menos conocido, pero que también invitan a que vayamos a visitarlos. Las jornadas micológicas que también se celebran en las localidades del campo de Gibraltar, Jimena, Los Barrios, Benalú, Alcalá, invitan a visitas guiadas, ojo, con precaución, no vayamos al monte a coger setas por iniciativa propia, porque hay algunas que no son del todo… Setas peligrosas si no se conoce. No alucinógenas, sino peligrosas. Y bueno, una vez que nos introducimos a finales de noviembre, en breves pinceladas con los esteros de las jornadas micológicas, pues estallamos en una gran festividad como son la pre-Navidad o la zambomba flamenca, como llamamos en la provincia de Cádiz. Y esta forma tan singular de cantar la Navidad, que nace en Jerez, junto con Arcos de la Frontera, que es una fiesta que está declarada de interés turístico, además también la Consejería de Cultura tuvo a bien declararla bien de interés cultural, porque son unas canciones no escritas que se han trasladado de familias de padres a hijos, que nacen en los corrales de vecinos de Jerez y de Arcos, como decíamos, y que se han convertido en un atractivo turístico que va más allá, allá de la frontera de la propia ciudad de Jerez y de Arcos, como decíamos, incluso a localidades del Bajo Guadalquivir, de la Bahía de Cádiz, de la Sierra o de la zona de las Andas. Y estos atractivos hacen que disfrutemos no solo escuchando a grupos flamencos, porque al fin y al cabo lo que están cantando es el gancho. Luego podemos disfrutar de una gastronomía típica. Por eso te iba a preguntar, porque la gastronomía de Cádiz y los vinos de Jerez es uno de los grandes atractivos, tanto para público nacional como para público internacional. Lo difícil, yo decía, un enamorado de los vinos de Jerez, evidentemente, no solo por técnico de turismo, sino también por la complejidad, porque tienes que vender un vino y estás diciendo, de una variedad que es el palomino, tenemos una complejidad a la hora de vinificar y ofrecer finos amontillados olorosos, palocortado, crin, palicrin, Pedro Jiménez. Y le tienes que explicar a la persona que lo tiene que consumir que en función de la crianza, si es biológica o si es oxidativa o si mezcla de las dos, vamos a conseguir un vino u otro, pero es que no deja de ser un atractivo y un vino también poco conocido, me atrevería a decir, en el público joven. Sí, quizás en el público de edad más avanzada, pero en el público joven, más allá de los vinos vinculados a una festividad, como puede ser las ferias o la romería, en la que el fino y la manzanilla sí se consumen, pero fuera de esto no podemos encasillar el vino solo y exclusivamente a este tipo de certamen efectivo, porque puede consumir un oloroso o un amontillado perfectamente en otra época del año que no sea feria o romería. Y además de todos estos vinos y esta complejidad en el vino que nos comentabas, la gastronomía, tanto de la parte, digamos, litoral, como tú decías, como tú denominabas a la zona de costa, que ahí está muy vinculada al pescado, pero el interior tiene una gran vinculación también con la ternera y con otros productos, ¿no? El queso... Establecería como varios pilares gastronómicos, ¿no? El atún rojo salvaje de Almadraba, que es lo más conocido a nivel nacional e internacional. La cuota de pesca, cuando se levantan las Almadrabas en el mes de mayo y termina a finales, cuando entran los atún en el Mediterráneo, la primera etapa de Almadraba y luego en octubre, cuando salen del Mediterráneo, es que prácticamente en la provincia se nos queda muy poquito, ¿no? Porque se lo llevan a otros países. Pero más allá del atún, la carne retinta, que sobre todo se está criando esta vaca retinta en Medina Sidonia, en Zahara de los Atunes o en la zona de las Andas, sea de una excelente calidad y que la gente desconoce, ¿no? Vinculamos a otros destinos nacionales, como Galicia, ¿no? Lo que es la ternera, pero es que en cada día encontramos uno de primerísima calidad. Y luego los quesos, ¿no? Quesos de oveja de cabra payoya, oveja graza alemeña, que son animales autóctonos del Parque Natural de Graza Aleme y de los Alcornocales, son quesos con una excelente calidad y con una gran trayectoria de premios en certámenes del mundo del queso y que, bueno, se están posicionando en Salón Grumet de Madrid, Gastronómica de San Sebastián, Agroalimentaria de Barcelona, que cada vez son más demandados y son productos que no conocemos, ¿no? Nos limitamos con encasillar, Cádiz es sol y playa pescadito frito. No, no, hay mucho más, ¿no? Hay mucho más. Hemos hablado mucho de gastronomía, pero me gustaría que comentáramos también toda la parte de visita histórica de Cádiz. Destácanos un par de sitios para que el usuario que ya tiene la ruta gastronómica hecha, ¿dónde puede escaparse este otoño-invierno para visitar algún destino cultural e histórico? Bueno, la localización de la propia capital ha hecho que el devenir de la historia se hayan asentado gran cantidad de civilizaciones, ¿no? Griegos, romanos, fenicios, cartagineses, musulmanes. La oferta monumental es muy amplia y rica, ¿no? Como novedad, bueno, destacaríamos la reciente inauguración de un yacimiento arqueológico fenicio en Chiclana de la Frontera, Nueva Gadeira, que se inauguró hace escasos días y que, bueno, viene a ampliar esa oferta y a confirmar que estamos hablando del destino, de uno de los destinos más antiguos de Occidente, como así lo atestigó, los yacimientos arqueológicos de Fenicio, de Gadir, en Cádiz capital, y que ahora se une este de Chiclana. Bueno, y hablando de Fenicio, también los recursos del Museo Romano de Medina Sidonia, el Real Alcácer de Jerez de la Frontera, Museo de Relojes, poco conocido, Museo de Relojes, una conexión de relojes franceses e ingleses que está en el Museo del Tiempo de Jerez de la Frontera, muy interesante. El Museo de la Piel de Ubrique, que no deja de sorprender a nadie la cantidad de marcas internacionales que tienen su sede allí, en Ubrique, y, bueno, además, la visita a bodegas. ¿Qué es lo que yo digo? A diferencia, bueno, estamos en tierra de vinos en Valladolid, estamos en tierra de vino con gran cantidad, creo que son nueve. Las bodegas son totalmente diferentes. Correcto. Yo decía cuando hablábamos con los compañeros de Castilla y León que las bodegas que se construían, que se construyen en la actualidad, se están construyendo para ser visitadas, pero cuando se construían en el XVIII las bodegas en Jerez, esa altura, que se llaman bodegas catedral, que lo que intentaban era oxigenarlas para tener mayor entrada de esos vientos húmedos de Poniente para conseguirnos que la crianza biológica de los finos fuera fructífera. Bueno, pues yo creo que nos has traído un trocito de la provincia de Cádiz que a mí me encanta y que espero que haya abierto también el apetito y las ganas de viajar a todos los oyentes. Y muchísimas gracias. Te pediría para finalizar simplemente una frase de invitación a Cádiz. Invita a todos los oyentes a que visiten Cádiz o a que os visiten en los próximos certámenes en los que vayáis a estar, en los próximos eventos, ferias y demás. Pues la verdad que resumir en una invitación, yo llamaría la provincia de Cádiz como diversidad, en resumidas cuentas. Pero para invitarla, además de lo que hemos estado comentando de las próximas fiestas navideñas, que allí tienen una particularidad diferente con el cante flamenco de la Zambomba, gran cantidad de recreaciones históricas en la Sierra de Cádiz, se recrean los Belénes Vivientes en Arco de la Frontera, en Medina Sidonia. Yo los invitaría para que descubrieran que Cádiz se puede disfrutar todo el año. Pues muchísimas gracias, Frank. Gracias a vosotros. Un placer. Destino Turismo es una idea original de Radio Viejera Travel Podcast. Con la producción de Alba García, Michel Mateos y Elena Muñoz. Y con la dirección de Ricardo Domínez. Escucha más podcast sobre viajes y destinos en la app gratuita Onway Podcast. El mapa de podcast más grande del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!